El Colegio Licancura es la fusión de dos comunidades escolares que a partir de este año empiezan a trabajar juntas. Vivimos un hito que comenzó con el Día del Estudiante, en lo cual la idea era encontrarle el sentido a esta piedra de poder que es Licancura. Se fue la anterior directora, se la despidió con un hito maravilloso también, que toda la comunidad escolar le agradecía por lo que ella había hecho. Y llegó Rosana Aravena, que ahí está. Una mujer que ha logrado levantar a esta comunidad escolar, que ahora se encuentra conversando y creando el nuevo reglamento de convivencia con sentido, con pasión, con entusiasmo. En eso estamos. Yo les voy a poner una anotación positiva porque mi clase trabajó increíblemente, pareció un extraterrestre. Trabajó bien, no se paró en toda la clase, trabajó con la guerra, no tiró en el... Desde el Día del Desafío de Función estuvimos participando todos. Y hoy se fueron todos contentos, entonces ¿por qué no hacerlo una vez en el mes? ¡Sí! Respetar y ajustar a todos nuestros alumnos, fomentar el compañerismo y emplear nuestro talento. Y se generó la fiesta exquisita. Mi mamá estaba ébrida, no sé qué hacer. Y usted llega y le da un consejo, un buen consejo. Si el niño quiere llorar va a tener el espacio para llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!